Gracias, presidente. Evidentemente aquí ha pasado mucho más que un elefante. Pero fíjese usted que yo hubiera podido guardar perfecto silencio y tal vez recriminar internamente o como corresponda seguramente en otro momento. Pido la palabra exclusivamente para defender el nombre de Benko Bioho. Gracias, presidente. Pues la senadora Angélica Lozano. Muchas gracias, señor presidente. Me permito postular a un candidato que lo había postulado varias veces pero que nunca pasó. Yo espero que esta vez sea el compañero Wilson Arias, el presidente de la comisión. Es un hombre del pacto histórico y ustedes lo han visto. Cómo realmente ha sido ejemplar su comportamiento y sus debates extraordinarios. Espero que ustedes voten por él como presidente de la comisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Tiene el uso de la palabra para la postulación de presidencias. Vamos a hacerlo como por orden. Gracias. La senadora Angélica Lozano. Debo hacer una claridad, en el acuerdo de compromisarios quedaron dos dignidades en mesa directiva. Para los ciudadanos que siguen y no conocen este lenguaje, dignidad se llama a tener presencia en la mesa directiva, sea como presidente o como vice. Eran dos dignidades para el verde y éramos dos curules verdes. Pero al final solo es una curul y yo no puedo ocupar dos veces un espacio en la mesa directiva. Entonces, en los acuerdos del primer año se previó que el verde ocupara la vicepresidencia. En este momento informo a la comisión que no puedo postularme ni acepto postulación y que, conversado con los colegas del Pacto Histórico, los senadores Aida, Paulino y Wilson, confirmamos que cedo este espacio, que tampoco lo pueden ocupar ellos, dado que la presidencia de la comisión recae en el Pacto Histórico, lo cedo a la senadora liberal Laura Fortich, porque por reglamento no puedo ejercer dos dignidades en un cuatrienio y está previsto que en el tercer año por fin haya una mujer presidiendo la comisión. Entonces, postulo a la vicepresidencia, Laura, no por saltarme el orden, presidente, sino por la claridad. En los acuerdos también está que la presidencia y la secretaría corresponden al Pacto Histórico. Tiene el uso de la palabra el senador Paulino Riajo. Gracias, señor presidente. Como miembro del Pacto Histórico, presidente de uno de los partidos políticos también, quiero poner mi nombre a consideración de presidir esta comisión. Gracias, presidente. Muy bien, senador, tenemos hasta ahora dos personas postuladas. Sigue abierto el periodo de postulaciones para que los diferentes partidos digan su candidato a presidencia. Anuncio Riajo, periodo de postulaciones a la secretaría tiene el uso de la palabra el senador Paulino Riajo. Gracias, presidente. En este momento, procedo a hacer la postulación del doctor Alfredo Enrique Rocha Rojas, quien es nacido en Santa Marta, casado padre de tres hijos, de profesión abogada de la Universidad Simón Bolívar, de la ciudad de Barranquilla, especializada en comercio internacional. Catedrático, subsecretario de la Comisión Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes en la legislatura de 1994 a 1998. Secretario de la Comisión Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes 1998 a 2016. Secretario de la Comisión Cuarta de la Honorable Senado de la República en el año de 2006 a la fecha. También tenemos pleno conocimiento de que ha cumplido con los requisitos formales, tanto de inscripción y ponemos en consideración de esta plenaria su hoja de vida. Gracias, presidente. Señor presidente, yo quisiera solicitar un receso mientras hacen las papeletas para que un funcionario sea el candidato a la presidencia. No hay la papeleta y no sé el procedimiento, entonces solicito por favor una pausa mientras tanto. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta ingenua, pero hay un elefante en la sala. Es la primera vez que yo... No, he sido compromisaria las dos veces anteriores, pero siempre como oposición. Escasamente como no me quiten mi espacio en comisión de acusaciones. Así me conocí con Abraham hace ocho años. Pero esta vez, al ser partido de gobierno, participé más ampliamente en compromisarios y no tengo nada personal, pero como quiero que se cumpla al verde, los espacios del verde en todo el Senado y la Cámara, dice que la secretaría corresponde al pacto histórico. Entonces también quiero precisar que los dos colegas del pacto histórico, los postulados, yo acabo de conocer al secretario Rocha, no tengo ninguna cosa en contra, de hecho es un trabajador de más de dos décadas acá, pero los compromisarios son los primeros garantes de que se cumpla lo acordado. Entonces ese elefante en la sala también quiero que me lo aclare. Bueno, después del receso, los compañeros del pacto. Bueno, miren, yo entiendo que no es necesario una papeleta para poder votar. Se puede votar incluso escrutadora. Entonces, dado los postulados... Señor presidente, moción de orden. Yo solicito una pausa mientras aparecen las otras papeletas. Muchísimas gracias. Pero Aida, lo que estás pidiendo es una moción de orden y, o sea, no tiene, porque aquí no se tiene por qué votar obligatoriamente con una papeleta premarcada. Usted puede coger una hojita y vota por el nombre elegible de la persona que usted considere. Aquí hay papeletas premarcadas. Yo pido que el tercero también tenga su papeleta premarcada. Y creo que lo pueden hacer en segundos. Muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo, en cuánto tiempo creen que tiene usted los tarjetones premarcados? Diez minutos. Es que aquí están los de la comisión que la pueden hacer. Muchas gracias. Continúa abierto el periodo de postulaciones. A la secretaría tiene el uso de la palabra el senador Paulino Riascos. Gracias, presidente. En este momento, yo procedo a hacer la postulación del doctor Alfredo Enrique Rocha Rojas, quien es nacido en Santa Marta, casado padre de tres hijos, de profesión abogado de la Universidad Simón Bolívar, de la ciudad de Barranquilla, especializado en comercio internacional. Catedrático, subsecretario de la Comisión Cuarta de la Honorable Cámara de Representantes en la legislatura de 1994 a 1998. Secretario de la Comisión Cuarta de la Comisión Cuarta de la Comisión Cuarta de la Honorable Senado de la República en el año de 2006 a la fecha. También tenemos pleno conocimiento de que ha cumplido con los requisitos formales, tanto de inscripción y ponemos en consideración de esta plenaria su hoja de vida. Gracias, presidente. Señor presidente, quiero solicitar una pausa. Un momento. Un momento. Un momento. Continuamos con el periodo de postulación de secretario o secretaria de la Comisión. Por favor, comunique el resultado, doctora Angélica. Bueno, 15 personas. ¿Votamos una pregunta? ¿El único ausente es chat? No, eso era... ¿Eso era un chiste? Ah, perdón. O sea, en total somos 15 integrantes. Ah, yo también estaba lista para el chiste. Bueno, 15 integrantes, 15 papeletas por presidente, 11 votos por Paulino Riascos y 4 por Wilson Arias. A vicepresidencia, 15 votos por Laura Fortich y a secretario, 4 votos por Oscar Alarcón y 11 por Alfredo Rocha. Por favor, entonces, el señor presidente de la Comisión, Paulino Riascos, venga para que tome un juramento. Gracias. Gracias, señor presidente. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo del presidente os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sí, juro, señor presidente. Si así fuere, que Dios de esta corporación y el pueblo os lo premien. Y si no, que él y ellos os lo demanden. Felicitaciones, señor presidente. Hago el llamado a la vicepresidenta de la corporación en este momento. La vicepresidenta de la corporación en este momento. Sí. Sí. Vicepresidenta, invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes del cargo de vicepresidenta os impone de acuerdo con la Constitución y la ley. Sí, juro. Si así fuere, que Dios de esta corporación y el pueblo os premie, y si no, que él y ella os demanden. Senador Wilson, después el senador Roldán, el orden de la palabra. Gracias, presidente. Evidentemente, aquí ha pasado mucho más que un elefante. Pero fíjese usted que yo hubiera podido guardar perfecto silencio y tal vez recriminar internamente o como corresponda seguramente en otro momento. Pido la palabra exclusivamente para defender el nombre de Benko Bioho. Mi intención prácticamente es esa. Benko Bioho murió valiente. El rey se proclamó del pueblo libre de San Basilio de Palenque. Fue ahorcado por desacato, por honrar sus convicciones y principios. De modo que yo no puedo aceptar las menciones que se han hecho de sus nombres. Y quiero empezar por decir mi saludo y afecto a la vicepresidenta electa en esta oportunidad. Buen suceso a la mesa directiva, desde luego. Al doctor Rocha, sabe usted, creo que más que nadie, que no tenga una diferencia personal que no sea explicada en términos de las correspondencias políticas que aquí tanto se han defendido. De modo que no voy a hacer cosa distinta que hacerle el reconocimiento de los méritos de todas las personas que puedan haber participado. Pero desde luego que cuando se invoca la conducta que aquí hemos visto, en nombre de Benko, yo no puedo guardar silencio. Su lugar en la historia, el de Benko, es absolutamente merecido. Libre de toda perfidia. Exento de cualquier procedimiento engañoso. Difícil que asista a acuerdos debajo de la mesa, aún con las personas con quienes tenía discrepancia. Si se conoce en la historia, un hombre íntegro es él. Básicamente, un muy buen representante del pueblo. A modo que, mi palabra, presidente, le he pedido para hacer una defensa de Benko, quien obviamente, por haber sido ajusticiado por razones inobles en este caso, no puede defenderse en este espacio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Wilson. Senador Roldán tiene la palabra. Gracias, señor presidente.